La igualdad ¿Cómo la ven ustedes simbolizada? ¿Por qué les parece que la novela está transmitiendo ese valor? Los padres, por ejemplo los padres de Raquel decían que los negros eran inferiores a los blancos eran iguales nada más que no le daban ninguna importancia Pero para vos que estás en esta época pensás que son iguales En esa época Raquel y los padres ¿Tenían la misma actitud? No, Raquel ¿Qué pasa? Raquel tenía una actitud diferente no pensaba que fueran inferiores a los blancos ¿Por qué te das cuenta de eso respecto a Raquel? Porque aunque no fuera bien visto que ella enseñara las cosas a Raquel adiós a Tima y a Mahoma ella se las enseñaba igual porque pensaba que tenía en el mismo alma eran personas como ella Claro y que tenían el mismo derecho ¿a qué? A aprender A aprender Lo que deseaba formosir bien y ese derecho a aprender y esa igualdad eran valores que nosotros mismos que eran propios del siglo XVIII ¿Quiénes eran esos pensadores que decía hablaban de la igualdad y la libertad? Los iluministas ¿De dónde eran? ¿De qué parte de Europa? ¿De Francia e Inglaterra? Y todos nuestros patriotas que estudiaron en Europa o estudiaron acá habían leído sobre esas nuevas ideas ¿De Francia y Inglaterra? ¿De Francia y Inglaterra? ¿De Francia y Inglaterra? Gracias.